A todo juego, por La Deportiva. Sino por la calidad de la persona que me tocó compartir y convivir con él en muy poco tiempo ahí en Libertad. Así que mi cariño, respeto y saludo para él en este día tan especial también para todos. Vale, gracias, gracias, Juacito. Y hoy que está difícil para hacer una fiesta, una cena, una reunión, Juan, ¿cómo van a manejar eso en Libertad? Olvídate, profe, estamos a full, más de quien ya se... Yo contabilicé unos 1.500 invitados ya presentes virtualmente. Bueno, estamos bien, estamos bien. Por lo menos virtualmente creo que vamos a llenar fácilmente el estadio del doctor Nicolás León. Estamos bien, Juan, estamos bien. Bueno, pero ¿qué tal andan por ahí los muchachos? El profesor Ataide siempre está por ahí. Sí, señor, bastante bien en cuanto a lo que respecta al club en sí, bastante bien. El club marcha sobre Rieles, profe, como sabrás, como ya supiste también en su momento. Y obviamente creo que esta situación que nos engloba un poquito a extremar cuidados primero y luego también los recaudos necesarios para poder salir de esto. Creo que el pueblo paraguayo tiene la suficiencia de capacidad como para salir de esta. Creo que se lo está demostrando al mundo con la vuelta del fútbol. Ya es que de por ahí la pandemia todavía no ha pasado, pero creo que estamos haciendo buenos pasos, como se dice, como para que esto continúe. Y esperando en un futuro no muy lejano, obviamente, volver a esa normalidad, entre comillas, como todos quisieran. Sí, vos sabés, Juan, que escuché el otro día a una persona así y yo dije, esta es la verdad, ¿qué verdad que dice? Dijo en términos futboleros, dice, esta es el momento en que todos tenemos la camiseta puesta y tenemos que patear todos para el mismo lado, dice. Esta no es un partido que vas a perder. Dice, si nosotros no hacemos esto, vamos a perder el campeonato, ¿no es cierto? O sea, en el hecho de cuidarse, ¿no? Porque realmente es así. Yo creo que realmente es así, porque vos no te cuidás solo, vos te cuidás por tu señora, por tus hijos, por tus amigos, por tu papá, ¿no? Entonces todos tenemos que pensar eso, ¿no? No, 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 no es que no, pues a mí no me pasa nada, que yo, no, no, no. Acá es cuidarse todo y si nosotros nos preocupamos realmente todos y hacemos lo que tenemos que hacer, esto va a pasar rápido. Espero. Sí, correcto, profe. Creo que nos estamos dando cuenta de que es la única manera de cuidarle a los demás, a quienes más queremos, es cuidándonos a nosotros mismos y así repercutir sobre ellos todos esos cuidados. La mejor manera es como nos recomiendan el distanciamiento social, la limpieza, por sobre todo, que creo yo, tuvo que venir una pandemia de este tipo para darnos cuenta de que la manera más sana de poder convivir y tener muchos años encima es siendo limpio, así crudo y real. Hay que ser limpios en la vida como para, en todo sentido y digamos ya, como para tener una tercera edad, una adultez mayor tranquila y poder disfrutar de lo que uno a lo largo de la vida pudo sembrar, ¿verdad? Claro, Juancito, hablando de todo un poco de la parte política, ¿cuántos campeonatos tenés con libertad, o sea? Dime más tarde, profe, creo que como unos ocho por ahí, o más o menos, ocho, nueve, más o menos, creo que tengo con libertad. Si cuenta la intermedia, creo que vamos por ahí, por los diez. Oscar. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo a Oscar Gómez, un gusto poder charlar contigo, hago extensivas mis felicitaciones también por este aniversario de libertad y para hacerte llegar. Y digo esto porque me parece que hablar de la historia reciente de libertad de un tiempo a esta parte es hablar de Juan Eduardo Zamudio también, ¿verdad? Por lo que decía recién, la cantidad de títulos que tenés con libertad, el título de la intermedia, lo que representó aquel momento complicado para libertad y cómo resurgió de eso. Y además por el hecho de que durante cuánto tiempo fuiste el máximo goleador del fútbol paraguayo hasta que te sobrepasaron, pero de esos, si no estoy equivocado, me van a corregir, Juan, de los 119 goles que tenés en el fútbol paraguayo, 114 fueron con libertad. Entonces, hay una relación muy estrecha y desde mi punto de vista forma parte de esta historia, de esta gran historia que tiene libertad. Bueno, Oscar, primeramente un saludo afectuoso también para vos. De hecho que sí, me considero yo, aparte de un privilegiado en la vida por haber podido jugar al fútbol, me considero un bendecido en el sentido de que estuve en un club a quien quise de este pequeño, de este chico, a quien me dio la oportunidad de jugar frente a grandes figuras, con grandes figuras, de poder cumplir ese sueño de un mitadí de barrio Boriajú, porque siempre me consideré uno más del pueblo, inclusive con mis amigos hasta hoy día, lo recordamos, y mis amigos hoy día son mis amigos de infancia, es compañero de colegio, muy poco comparto con los conocidos y amigos del fútbol en sí, porque más allá de que poder con ellos encontrarte en la vida, son aquellos con quienes naciste y creciste y te formaste prácticamente, para mí, son los verdaderos amigos. Y solamente tengo palabras de agradecimiento para el fútbol, porque si vamos a hacer un remarcaje de lo que fue mi carrera en libertad, estuve en esos momentos más difíciles, en el peor momento de libertad, y en la transición a la vuelta primera, y cuando gracias a Dios se confirma su total recuperación en este nuevo milenio, con buenos años, títulos, campeonatos de copas, clasificaciones tempraneras a dichas copas, etapas muy lindas que de a poquito lograron borrar un poquito esas lágrimas de haber descendido con libertad en aquel 98, pero una vez más, siempre muy agradecido con todo lo que me dio el fútbol y lo poquito también que yo pude colaborar con él. En aquel momento, Juan, después del retorno a primera división, un par de temporadas después ya llega el primer campeonato, ya llega el segundo de manera seguida, un bicampeonato, después ya llega un tetracampeonato, ustedes que formaban parte de aquel equipo que jugó en la intermedia y que volvió a primera, ¿preveían ya en aquel entonces que se podía venir un libertad como el que tuvimos en todos estos últimos años? Desde aquel 2001, ya en la apertura nos percatamos y sentimos que solamente dependía de los jugadores, no como en años anteriores, en donde vos pedías a grito o necesitabas el soporte dirigencial acorde para un equipo que pretende pelear allá arriba, eso lo sentimos después del gerenciamiento, después de aquella recordada trilogía con el señor Horacio Carte, Miguel María Michel Anoli y el señor Carlos Quise, y se acordarán con el tema de pases y goles y todo eso, ahí sentimos que la institución se encaminaba para poder lograr, teniendo a los jugadores más allá de buen pie o con talento o con mucho corazón, de poder llegar a ese tan ansiado estandarte o tan ansiado estatus de un equipo de primera y un equipo que va a pelear siempre en los primeros lugares e inclusive campeonando prácticamente cada año. Nos pudimos rubricar eso en el 2002 con un gran campeonato con el Papa, inclusive me acuerdo que fue de forma indica, después de 26 años salir campeón fue algo increíble, creo que solamente aquellos que por ahí lo pudieran haber vivido van a sentir lo que es ganar un campeonato después de tantos años, y luego obviamente ya con el gerenciamiento hecho una sola persona como lo asumió Don Horacio, en donde tomó la posta y creo yo le dio como una lección a varios clubes que inclusive hace poco muchos lo están imitando en cuanto a lo que es el salario de jugadores, infraestructura, de estar al día con los jugadores, cosas pequeñas pero que se tienen que hacer si es que quiere tener un buen campeonato como lo estamos teniendo, catalogado por extranjeros mismo de que el campeonato por ahora se volvió muy fuerte, eso nos da la pauta de que medianamente para arriba están haciendo bien las cosas los dirigentes, su gran mayoría, y creo que ese es el camino de darle lo mejor, dotarle de lo mejor a los profesionales que hay capacidad tanto humana como técnica dentro del país como para poder a nuestro fútbol, dejarle bien en alto el nombre de nuestro fútbol paraguay Juan, hubo un momento de todo este nuevo siglo para utilizar ese término y englobar en el que al menos a muchos de por ahí me imagino que a ustedes también nos quedó la sensación de lo que pudo haber sido o de que pudo haber sido algo más. ¿Qué recordás de aquella Copa Libertadores del 2006, la semifinal contra Inter de aquel equipo, del Tata Martino? No vayan a tocar esa idea que todavía no, no fíjate. Cosas que estuvimos tan cerca desde el 2006, inclusive el primer partido aquí en el Defensores contra Inter, muchísima gente y teniendo esas grandes posibilidades de poder marcar hay esos partidos en donde vos decís, puta, qué difícil, y no saber, no tener una clara o de por ahí es tan complicado que no encontrar, pero contra Inter tuvimos cinco claras y no pudimos meter y esas son las cosas que por ahí te carcomen a veces recordarlo porque estuviste tan cerca y por centímetro no pudiste invocarla y luego fuimos a Porto Alegre a perder también un partido que no era como para perder y lo perdimos 2 a 0, pero creo que la clasificación, el pelear, la hipotecamos aquí en Asunción, pero los mejores recuerdos porque fueron momentos increíbles con un gran equipo, con el pata en la cabeza, un Cristian Rivero, Rodrigo López, Cholo Vinasú, Martín Hidalgo, muchos jugadores que hicieron muy buenos partidos como para que Libertad pueda soñar haber podido llegar, pero no, no, lastimosamente no se pudo. La última de mi parte, Juan, antes de celebrar los compañeros, ¿sentías vos que lo tenías como compañero a uno que posteriormente pasó a superarte en la tabla de goleadores del fútbol paraguayo, o sea, ¿ya lo veías a Rodrigo López como un potencial goleador del fútbol paraguayo en aquel entonces? Vos sabés que en aquel entonces no todavía, quizá por poco tiempo que había en nuestro fútbol, pero sí compartía y sabía de la capacidad con la cual él contaba y obviamente al ser mucho más sano físicamente, también en cualquier momento podía superar mis números, lastimosamente yo a los 32, 33 años ya tuve que dejar el fútbol, obviamente no puedo de voluntad, pero por obligación porque ya las rodillas no respondían como yo quería y como cualquier club aquí en nuestro país se merecía. Juan, ¿cómo ves a Libertad de hoy? Conocés como poco seguramente ahí el club, la interna, demás, ¿cómo ves a este equipo formado por Ramón Díaz, a los jugadores que están hoy, como para qué está? Bueno, bueno, y en verdad creo que para sacar rápidamente un concepto de lo que es el equipo es bastante complicado, primero por el parate largo que se tuvo, creo que ningún equipo podría decirle que está muy bien o que está muy mal, con el correr de los partidos capaz que otra vez se empiecen a ver a qué apuntamos y a qué jugamos. Obviamente por estar ahí arriba en la tabla nos obliga a pensar y a querer siempre pelear el campeonato, pero que plantel hay una gran calidad en cuanto a los jugadores y ni qué decir del cuerpo técnico, así que me animo a decir que Libertad prácticamente está obligado a tener que pelear el campeonato y si ya no le ganás en la última fecha, por lo menos estar peleando el grito de campeón hasta la última fecha. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo a Juan José Pérez, te mando un abrazo y muchas felicitaciones por el momento, este día especial y también por el momento del Club de Libertad con un equipo realmente importante, con mucho nombre y jerarquía. Ese puesto que reciente decía Óscar Gómez, estuviste ahí muchísimo tiempo, goleador histórico del fútbol paraguayo Libertad. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo estás notando en el día a día a Sebastián Ferreira? Esto cayó, contamos con usted. Sí, de hecho que mirando un poquito a lo que fue el Seba Ferreira que migró hacia otro lado y el Seba Ferreira que está en Libertad, hay una gran diferencia, mucho, creo yo, mucho más maduro. Aunque le costó en estos últimos dos partidos, asentarse, adecuarse un poquito o volver al nivel en el cual él estaba, porque estaba, creo yo, un poco más fino, sobre todo a la hora de definir. Físicamente lo veo muy bien, colaborando, ayudando, corriendo, inclusive estando en muchas jugadas en donde generalmente no participan los delanteros, pero él está colaborando y es el único camino que lo va a llevar de vuelta a esa finura de estar cerca otra vez del gol. Tampoco hay que olvidar que en los dos partidos él tuvo ocasiones de gol, falta nada más acertar un poquito mejor ese arco, que estoy seguro, y Dios permita en este sábado contra guaraní, que le puedan abrir el arco y obviamente también eso beneficia al equipo. ¿Qué podemos hablar y decir de la gente que de repente está en las redes sociales y está un poco preocupada, entre comillas, por ese nivel que todavía la gente sigue esperando del equipo de Ramón Díaz, de los nombres importantes, y nosotros nos preguntamos con el profe y con todos los compañeros, pero Libertad está puntero del campeonato y tiene tres puntos de ventaja desde el segundo que es Olimpia? Sí, sí, a falta de un partido de regularización de guaraní y creo que en la medida que Libertad sepa que depende de sí mismo y también crea que tiene un gran plantel y poder eso plasmarlo en la cancha, creo que tenemos amplias y grandes chances de llegar primero y de ser campeones, pero a eso hay que sumarle que no se gana con nombres, no se gana con historia y la única manera de llegar ahí arriba es con el trabajo duro diario, que estoy seguro lo están haciendo porque me toca muchas veces mirar los entrenamientos y sé de la manera en que se entregan, al menos en ese sentido uno se queda muy tranquilo porque en la manera que se trabaja te hace soñar de que por lo menos en cada partido van a dejar el alma en la vida y con un poquito a veces de esos centímetros de suerte como yo suelo decir, vamos a tener un poquito más de tranquilidad a la hora de obtener los resultados porque se sufre demasiado a veces. Profesor, te dejo el cierre con Juan Eduardo Bueno, un tema también, hablando del campeonato antes de pedirnos, es increíble porque había equipos que antes de que se cortara el campeonato, vos lo tenías como seguro para descender y había equipos que estaban a un muy buen nivel, muy buen nivel y ahora en el comienzo a través del campeonato han bajado totalmente, uno de ellos guaraní, ¿no es cierto? Y los que subieron futbolísticamente, que sorprende en este momento como Luque, como el mismo General Díaz, equipos que parecían como que ya se habían quedado, ¿no? Y también lo que más sorprende es el caso de Guarani, donde todos pensamos que Guarani era el mejor equipo, el mejor plantel que mejor estaba jugando y este momento que tuvo la oportunidad de estar en la punta, yo creo que al contrario, bajó de posiciones, ¿no es cierto? De donde estaba. ¿Qué pensás vos que pudo haber sido eso? Sin entrar en lo que dicen todos, no, que estuvimos parados, que no pudimos, que sé yo, Juan, pero todos estuvieron parados. ¿Pero qué pudo haber pasado en esos equipos para bajar tanto? Y a los otros que subieron, pero totalmente futbolísticamente y anímicamente. Y la verdad que eso de contestar al profe Eber y vos lo sabés mejor que nadie es bastante difícil si no prácticamente estás compartiendo y viviendo el día a día con aquellos planteles. imagínate lo difícil que es para mí hablar de libertad y yo prácticamente en libertad entro y salgo cuando quiero y aún así no te voy a poder descifrar lo que pasa. Pero uno en los partidos, porque es en los partidos donde uno se puede guiar para por ahí tener algunos que otros conceptos, son las oportunidades, profe. Yo creo que tanto a Guaraní como a Nacional, generalmente los equipos se les cierran más. Hay un lote de seis equipos que de por ahí son los que atacan y hay otro lote de seis equipos de por ahí que son los que se animan a defender más y salir a contraatacar. Y las oportunidades que uno tiene siendo el equipo que más ataca o que generalmente tiene mayor protagonismo dentro del partido, si no si no puedes hacer una concubación de tenencia y de protagonismo con la efectividad y te puede pasar lo que le pasa a Guaraní, a Nacional, que aún jugando bien, aún teniendo oportunidades y no la invocas, después te pasan falturas. O sea que, Juancito, estamos otra vez en lo mismo de lo que vos estabas explicando. Esos dos centímetros que son tremendos cuando son dos centímetros para afuera y no para adentro. Sí, y creo que somos los privilegiados de saber con más razón eso porque vos estuviste en el arco y yo generalmente estuve ahí cerca del arco. Así que creo que hoy en día el tema de efectividad es fundamental en el fútbol, inclusive puedes tener una tenencia de balón, puedes tener un juego tan vistoso y gustarle a todo, pero al no tener efectividad, al no tener esa claridad para invocar a aquel equipo que lo haga, obviamente te va a pasar falturas. Pero ahí está bien custodiado está ahí Libertad Juan Eduardo, ¿no? Tu expuesto, digamos, está Tacuara, está jugando Seba Ferreira, hoy le toca esperar a Adrián Martínez, Alfio Oviedo, tiene realmente muchos jugadores ahí Libertad hoy. Sí, eso es lo lindo, por eso decía que en un trabajo en donde vos pretendés que un equipo pelee en los primeros lugares, tiene que venir de arriba el presupuesto, tiene que venir de arriba todo lo necesario como para que ese equipo pelee. Hoy Libertad, desde arriba de la parte del licenciado, te provee para que vos puedas pelear diferentes tipos de campeonatos y a la clara ya lo demuestra el plantel que tiene Libertad. Así que en ese aspecto a veces suelo mirar y me pone muy contento de que haya tanta figura y de muy buen rendimiento en el club. Por eso decía lo de Seba, de que por unos centímetros no pasa a ser prácticamente endiosado en Libertad y por unos centímetros hoy están preguntando qué le pasa a Seba, qué le pasa a Seba por justamente esos pequeños centímetros. Profe. Bueno, sí, yo creo que es la realidad. El goleador, hay momentos que ir a un centro y la clavada en el ángulo y hay otras veces que de un metro le pegás ahí y parece que tenés todo y se te va, ¿no? Pero bueno, lo importante es Juan... Se te escucha un poco bajo, profe. Bueno, Juan Eduardo, queremos agradecerte. Decía el profe recién, no sé si ibas a escucharlo, queríamos hablar con alguien representativo de Libertad y vos sos, por supuesto, uno de los más indicados. Así que agradecerte, felicitaciones para el Boomba en estos 115 años y seguiremos hablando seguramente. No, por favor, gracias por llamar a usted. Obviamente extenderé el saludo a todos, a todos los radio oyentes y a disfrutar de las pocas horas que nos quedan, de este lindo día, de la amistad y también a los libros, el señor de sus 115 años. Ahí está, muchas gracias. Juan Eduardo Zamudio, un goleador de los que hemos visto pocos en la historia. Gracias. A todo juego por La Deportiva.